Bueno, este próximo tema se llama Soy de aquí, soy de allá y creo que aquí todos somos de aquí y de allá y en este pedacito quiero coger unos minuticos para darle gracias a mi familia de Cuba pero bueno, aquí en Miami mi primita Sophie, mi primo Anthony todos los tíos, los tíos que vinieron de Puerto Rico también mi abuelo, párate abuelo, para que te conozcan Mario del Monte Sr., trompetista también placer tenerlos aquí y muchos amigos, muchos más que la luz no me deja ver pero sé que están aquí bueno, soy de aquí, soy de allá pueden pararse a bailar, está permitido soy de aquí, soy de allá I come from here, I come from there soy de aquí, soy de allá, I come from here, I come from there si lo que tú quieres ser, es ser como ella o él if all that you want to be, is to be like that one there no creas todo lo que ves, you've got to be like no one else soy de aquí, soy de allá, I come from here, I come from there soy de aquí, soy de allá, I come from here, I come from there every step you're gonna take, you gotta know more than well cada paso que tú des, tienes que saberlo bien better to make your own mistakes si no hacer lo mismo que ves soy de aquí, soy de allá, I come from here, I come from there soy de aquí, soy de allá, I come from here, I come from there no trates de copiar, no copies más don't try to be the same, don't be the same trata de ser original, original the way no one can get you back don't try to copy them, don't copy them don't try to be the same no seas igual, trata de ser original y así no te podrán gritar I come from here, I think you're wrong I know, I see, I see no, I'm Ramón I think you're wrong, I know, I see, I see no, hey no trates de copiar, no copies más don't try to be the same, don't be the same trata de ser original, original the way no one can get you back don't try to copy them, don't copy them don't try to be the same, no seas igual trata de ser original y así no te podrán gritar ay Ramón, me think you're wrong ay José, así no es ay Ramón, me think you're wrong ay José, así no es y así no es sí tatí Soy aquí, soy ya ya, I come from here, I come from there. Soy aquí, soy ya ya, I come from here, I come from there. Soy aquí, soy ya ya, I come from here, I come from there. Soy aquí, soy ya ya, I come from here, I come from there. Soy aquí, soy ya ya, I come from here, I come from there. Soy aquí, soy ya ya, I come from here, I come from there. Soy aquí. Gracias.